Hola amigos de Sporting, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El técnico de Sporting Cristal, Manuel Barreto, atendió la prensa nacional debido al inicio de la pretemporada del conjunto 2 celeste en las instalaciones de la Florida en el RIMAC. Emocionado por regresar a entrenar y ver a los chicos que se reúnan nuevamente, el campo de fútbol es lo más bonito que hay y feliz por volver a estar con ellos entrenando, declaró Barreto. Así mismo Manuel Barreto se pronunció sobre Canchita González, cuanto con Christopher, no tengo ninguna información distinta de eso, entrenó muy bien, con muchas ganas y predisposición, no me comentó nada al respecto. Las posiciones que buscamos reforzar las conoce la área deportiva, desde antes de finalizar el torneo buscábamos uno o dos extremos, el plantel no está cerrado, Cristal tiene tendencia a prestar 10 a 15 jugadores y esta temporada no será la excepción. El técnico uruguayo Gregorio Pérez manifestó que el plantel de Universitario Deportes está completo y fruto de ello descartó rotundamente algún refuerzo en alguna de las líneas. Estamos súper conformes y tengo alternativas. Recordemos que el año es largo y en ese sector, por las características que le hemos mostrado a los jugadores, me deja contento. El plantel está cerrado, declaró Pérez en conferencia de prensa. Sobre lo flamante refuerzo, el estratega de club de Ate indicó que ver azúcar muy bien, por eso está acá y no me sorprende. En el caso de Millán, tiene buenas cualidades técnicas, con buena pegada y se ha adaptado bien a lo que nosotros pretendemos. El profesor Gregorio Pérez se pronunció sobre Carabobo de Venezuela, rival de la Copa Libertadores. No tenemos conocimiento si han hecho entrenamientos, no hemos encontrado información de prensa, más allá de lo que dijo su técnico, que éramos favoritos. El presidente del Atlético Grau, Arturo Ríos, manifestó que el primer punto en el que se enfocaron fue en lo económico. Antes de contratar jugadores, hay que planificar administrativamente. Primero tenemos que tener el presupuesto para hacer los objetivos, declaró Ríos en la hora punta de adopción. Luego dijo que estoy revisando el documento de los préstamos de Correa y Paukar y no creo que haya esa cláusula de no jugar con la U. La verdad, no conversamos sobre ese aspecto, más me preocupo por el fondo y no por la forma. Asimismo, Arturo Ríos indicó que aún hemos arreglado con la televisación. Estamos trabajando bajo el presupuesto jurídico, nos sometemos a todas las normativas. Sobre la localidad que tendrá el grado en la Copa Sudamericana, el directivo informó que tenemos un problema, estamos austeros en ese sentido. El Estadio Nacional es más cómodo, pero está ocupado por un evento no deportivo y estamos recurriendo al Monumental. Lamentablemente no tenemos infraestructura propia, la primera opción la tiene el Estadio de la U y Matute, que ha descartado por el alto costo y el alquiler. Finalmente, Arturo Ríos brindó detalles de la localidad en el futuro peruano. Llegamos a un acuerdo con la Municipalidad de Suyana y por eso agradecemos al alcalde. Principalmente Suyana será la sede en la primera fecha del torneo local y luego el grado de Piura será habilitado dentro de dos meses más. El presidente del Deportivo Municipal, José Córdoba, dijo que el futuro del club de Díos es incierto. Sin embargo, confía que el tema económico mejora en los próximos días. Realmente un pésimo manejo de anterior directiva. Y en estos momentos, la situación económica del club es caótica. Y es que lo poco que tuvimos lo gastaron y eso hace que ahora veamos un futuro incierto, dijo Córdoba en Radio Evasión. Luego, el presidente del Municipal comentó que el viernes por la noche aseguraban que llega un inversionista para quedarse en Municipal por 12 años. Pero se olvidan que toda decisión pasa por una asamblea. Hoy me reuniré con gente del sponsor principal de la institución y veremos cómo se dan las cosas. Puedo asegurar que no pretendo renunciar. Y si bien sé que Municipal es un fior caliente, lo hago porque amamos a estos colores. Córdoba no se cayó nada y aseguró que acá lo primero que tenemos que hacer es limpiar el club. Y es que no puede ser posible que se hayan contratado a tantos jugadores que simplemente va en contra de los intereses del club. El presidente del club, Edil, informó también que en estos momentos no tenemos entrenador porque el contrato de Víctor Rivera ya acabó. Pero veremos cómo se dan las cosas en los próximos días. Mientras tanto, puedo asegurar que mañana los jugadores que han quedado pasarán los exámenes médicos. El jefe de equipo de Cusco Sudoclub, Rolando Escajadillo, aseguró que solicitaron a Comebol el cambio de horario para su choque ante Adox Italiano por la Copa Sudamericana. Ni bien se confirmó que nuestro partido de Copa Sudamericana estaba programado en horas de la noche, mandamos una solicitud a Comebol para que lo reprogramen a las 3 de la tarde, ya que el estadio Garcilaso por ahora no cuenta con las luminarias correspondientes como en Escajadillo. Luego, el jefe de equipo agregó que en caso de Comebol no acepte la reprogramación de partido, nuestro partido por Copa Sudamericana, podríamos jugarlo como lo cual en el estadio de La Unza, en Arequipa o en el estadio de Huancayo. Para su partido de Liga 1, Escajadillo predicó que hemos inscrito al estadio Inca Garcilaso y La Vega, y el Tupac Amaro y Cicuani, aunque este último es la probabilidad para jugar siempre como locales. Sobre el plantel de jugadores, el directivo del club busqueño señaló que en estos momentos estamos trabajando con 28 jugadores y el técnico Arce ha solicitado 1 o 2 jugadores más. Partidos amistosos, tenemos 2 pactos, el primero jugamos contra Melgar el 13 de enero en nuestro complejo deportivo y la revancha será el 16 en Arequipa. Y acabamos con Steven Rivadeneira que llegó a un feliz acuerdo con la gente de Alianza Lima y entre hoy y mañana se incorporará a los trabajos de pretemporada que viene cumpliendo el equipo íntimo en Cineguilla. A través de sus principales redes sociales, el club Alianza Lima oficializó al arquero Steven Rivadeneira como un nuevo refuerzo del club blanqueazul para las próximas dos temporadas. Bienvenido Steven, el arquero de Steven Rivadeneira, ya es blanqueazul y defenderá nuestros colores por dos años con todo se deja ver en las redes sociales de la institución aliancista. Recordamos que si bien Arqueo Nacional fue anunciado por Binacional como refuerzo para la temporada 2020 el propio Rivadeneira envió al club de Juliaca una carta desistiendo de contrato y luego de pasar este caso por la vía legal, el jugador quedó nuevamente en libertad y con ello podía negociar su vinculación a cualquier club del Perú. Pues bien, Alianza Lima, tras la partida de Pedro Galese, le puso la puntería y luego de varias idas y vueltas finalmente llegó a un buen acuerdo. El vínculo contractual con Rivadeneira y Alianza Lima sería entre dos o tres años y en las próximas horas podría sumarse los trabajos de pretemporada que se vienen cumpliendo en Cineguilla. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades en Probalompié Nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del Fuego Peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 ¡Gracias por ver!